Empezamos a disfrutar y a ver segmentos de moda. El inicio del mes de marzo y la proximidad del otoño marcan la llegada de las nuevas colecciones de temporada y desde hace varios programas las amigas de ver ingresan a los hogares con todo lo que es tendencia, con todo lo necesario para lucir espléndidas las 24 horas. Las imágenes muestran a Lorena Ledesma luciendo un conjunto de pantalón de vestir de gabardina, de tiro medio-alto, que es el complemento perfecto de la camisa blanca entallada de poplin con spandex. El suéter color ladrillo se destaca por su amplio escote B. La poliera de líneas largas modelo maxi con ruedo basé nuevamente se incluye en las colecciones. El conjunto bien canchero se armó con camperita corta de jean con recortes y remera básica de mangas 3 cuartos. En imágenes un cardigan rústico de ruedo irregular en una linda composición de colores pastel que contiene tonalidades camel, crudo y celeste cielo. La pollera de jean es un ítem indispensable, al igual que la básica de mangas largas roja que combina con casi todo. En la pasada final la colección de Ver que viste a mujeres apasionadas presenta esta calza de algodón simil jean que se combina con campera de eco cuero con detalles de cierres y remera de mangas largas con estampas rústicas.